hola mis niñas bienvenidas otra vez a este canal hoy les tengo el vídeo de mis productos favoritos de el mes de febrero ya estamos en marzo no lo puedo creer siento que apenas pasó año nuevo navidad y todos sus días festivos yo sé que también he estado muy ausente ya tiene creo más de una semana he tenido cosas personales estado enferma han pasado muchísimas cosas entonces por eso estuve muy ausente ya me siento mucho mejor pues físicamente y mentalmente así que ya me tienen aquí otra vez antes de empezar este vídeo que siento que va a estar un poquito largo y me quiero apurar pero las quiero invitar a que se suscriban a mi canal aquí abajito nada más háganle click donde dice sus para suscribirse también no se les olvide este poner la campanita para que puedan tener los mensajitos cuando suba vídeos no se les olviden que ahora sí miércoles domingo y bien miércoles viernes y domingo subo vídeos aquí abajito también este pueden encontrar mis redes sociales en la cajita de descripción o también se los voy a dejar aquí abajito así que vamos a empezar ahora sí el primer producto no quiero ir en orden desde que el mi producto que mero mero me gustó al más o menos pero todavía está en mi grupo de favoritos pero primero que empezar con el producto que de verdad de verdad está en mi top que me ha gustado muchísimo no les he hecho les quería hacer un vídeo ya hace mucho pero como les dije que estuve enferma y me pasaron otras cosas pero les quiero hacer un vídeo sobre los productos nuevos de garnier pero el que sí sí he utilizado muchísimo y me ha encantado pero muchísimo y que de verdad se lo recomiendo es este de garnier es un este pues es un limpiador facial con esto yo me limpio todos los días en la mañana y en la en la mañana y en la noche mi rostro creo que sacaron no yo en el que nada más he visto es este verde que es de aloe y sacaron el de rosas yo decidí comprar este que es el de aloe el verdecito pues porque pues no sé sentí que el diálogo era mucho mejor que a rosas pero obviamente es dependiendo los gustos yo tengo mi piel en mi piel es grasosa entonces me ha funcionado muchísimo este con mi cepillito lo he estado utilizando y mi piel de verdad que se los juro que mi piel está muchísimo este está súper súper suave así que si de por día ahí les como que les ha picado ahí la comezón de que si lo quieren probar de verdad que se lo recomiendo con los ojos cerrados este lo compré en alta por ya me acuerdo si me costó 8 8 50 pero ahí comprabas uno y el otro producto mismo de garnier te salía a mitad de precio entonces como que compré todo lo de garnier de sus productos nuevos que sacó pero se los recomiendo muchísimo no pues yo dice que el 99 por ciento de sus productos son naturales es vegano no es utilizado en animales este dice que es para limpiar profundamente los poros y no dice para qué tipo de piel supongo que es para todo tipo de piel la verdad no sé si los este limpiadores así de rostro es este tienen a veces para ciertos tipos tipos de pieles pero este me ha encantado muchísimo se los recomiendo y el otro producto que me gustó que bueno vamos a seguir con lo de garnier es este este pues digamos spray este facial este lo quise comprar de rosas también había el de aloe pero decidí comprarlo de rosas porque pues suponía que iba a oler a rosas y huele súper 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 rico y te refresca muy muy bien el rostro este también dice que este es este productos veganos y que no sea útil y no se probó en animales y pues dice que es como agua es hecho con agua de rosas 99% pero son utilizados con productos naturales así que me ha gustado muchísimo como pueden ver tal vez no lo he utilizado mucho como les dije estuve enferma y tuve cositas ahí entonces como que no me estuve maquillando mucho pero si las veces que sí lo utilizó lo lo me hago me ha encantado desde la primera vez también hice un nojo de las cosas que compré en otra y se fuera se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información el link para que puedan pasar a verlo y también ahí se los enseño el otro producto que me gustó mucho y que lo he estado utilizando ahorita que ya regresé a maquillarme y ya sé que ya he estado en el mercado desde hace mucho tiempo solamente que no lo había utilizado es este esta base de wet and wild yo utilizo el bronze beige que es mediano un tono mediano y este ya lo había escuchado muchísimo que decían que estaba muy bueno y quien sabe que tanto entonces el mes pasado ya se me iba a acabar mi base favorita que es de l'oreal el proma foundation es ese que me ha gustado muchísimo utilizo el número 102 pero no sé cómo que dije ok ya ven que cuesta 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 como 13 y algo en en las farmacias en cv es y yo dije ok porque no voy a buscar una base esté más económica aunque no se me hace muy caro la base de l'oreal porque está yo siento que es una súper base pero dije ok voy a probar algo más económico y me acordé de la base de wet and wild y yo dije pues vamos a darle una probadita y me costó creo entre 6 o 7 dólares ya no me acuerdo y entonces este me basé en en me ayudé con depende no sabía qué color escoger de verdad que no sabía una vez este compré una base y de verdad que no era mi tono y no quería cometer otra vez ese mismo error porque acá cuando dicen no pues este no no me gustó la base y a fuerza la tienes que probar para saber si es el mismo color y luego ya no la puedes regresar y ya no te regresan el dinero entonces me ayudé con mi base de l'oreal el tono que utilizo que es el número 102 y entonces ahí más o menos le estaba atinando el color y si le atiné y me ha encantado muchísimo esta base de wet and wild este la volvería a comprar obviamente que sí y también si antes no les había dicho pero yo sé que estoy aquí en el cuarto de por sí no he cambiado mi no he cambiado la colcha de navidad y este tal vez van a decir por qué estás grabando en el cuarto es que lo que pasa donde grabo ahí al lado están arreglando y entonces no quiero que me escuchen creo que no se escuchan los trabajos que están haciendo pero tampoco quiero que me escuchen hablar porque me da medio media me da penita entonces tengo que pues ya saben este hablar un poquito fuerte para que ustedes me puedan escuchar muy bien entonces no no quería que me escucharan ahí los trabajadores porque me da un poquito de pena así que por eso estamos aquí en el cuarto para que yo esté más cómoda hablando con ustedes y no estén ahí chisimoceando ahí por ahí entonces el otro producto que me ha gustado mucho es ya saben si han visto mis videos es la paleta de Jackie Hernández ahorita estoy utilice cual color ya no me acuerdo utilice la este color este es el color que estoy utilizando ahorita ya ven que la paleta me encantó está hermosísima y este lo que es obviamente todo el producto que utilizaron me encantado muchísimo porque pues no no se cae el producto pigmenta súper bien y los tonos son mis realmente mis tonos que utilizo no me gusta ningún tono azulado amarillo rosa y están perfectos todos los tonos una de mis paletas de iluminadores favoritos y realmente el precio lo vale la pena tampoco siento que es muy caro ni tampoco tan barato pero el precio para lo que es está muy muy bien se lo recomiendo si no lo han probado o si todavía dudan en comprarlo de verdad que se los recomiendo con los ojos cerrados también les voy a dejar el link de un video que hice sobre las nuevas paletas de iluminadores entre no son son paletas ni tan caras ni tan baratas son en el precio medio y ahí hablo más este sobre esta paleta de Jackie Hernández se les voy a dejar el link aquí abajito y eran hice video de las paletas más o menos recientes ya sé que ahorita están sacando ahorita otros iluminadores por ejemplo MAC vi que acaba de sacar tres una paleta donde hay tres iluminadores está preciosa la paleta tengo ganas de comprármela pero la verdad es que ya compré este muchos iluminadores para ver para hacerles el video que ya les hice entonces este me voy a esperar tantito porque ya me compré tanto iluminador y tampoco quiero tener tanto iluminador en las cosas de maquillaje entonces este la otra paleta que vieron tal vez bueno se han visto el haul de Sephora compré esta paleta de Tarte que son sus bronceadores me ha encantado muchísimo sobre todo porque tiene diferentes este tiene diferentes tonos de pues de bronceadores y está perfecta la paleta tiene un olor súper rico me huele un poquito como a chocolate no sé si soy yo pero la paleta está muy muy bonita los colores están preciosos no necesitas rascarle para obtener el producto esto nada más necesitas así a toquecitos y ya tienes suficiente producto ahorita lo estoy utilizando utilice este color que se llama princess cut y me ha gustado muchísimo se lo recomiendo fue la primera pues prácticamente este es mi primera paleta de Tarte el primer producto de Tarte que compré y me ha encantado vale la pena se lo recomiendo muchísimo y el empaque no me vayan a me van a decir que no voy a mentir de que está preciosísimo se me hace como una bolsita de mano cuando tú llevas a unas fiestas está preciosa y se la recomiendo muchísimo sobre todo si ustedes este como ya ahorita viene el verano la primavera uno ya si uno si te bronceas fácilmente o no bueno si cuando te bronceas pues ya ves que va cambiando tu tono de color de piel entonces si tú tienes una paleta donde tienes pues todos diferentes tonos de bronceadores pues yo creo que es pues yo creo que es perfecto tener una paleta así y ya de una vez comprar una paleta así donde tengas todos diferentes tonos de bronceadores y lo mismo para los iluminadores este está precioso porque luego ya te empiezas a broncear y luego quieres un poquito un iluminador un poco más oscuro que el otro entonces ahorita yo creo que estos productos son perfectos para ahorita lo que va a ser primavera verano y mi último producto que me gustó muchísimo y que dejé de utilizar yo sé que se ve mejor el maquillaje cuando utilizas un primer este lo obtuve después de la compra de de sephora que hice o era otra no no era sephora si era sephora después de que compre ahí este ya ven que te dan este muestras de productos y pedí este siempre he visto este que es el tamer de peter thomas ruff que son muy buenos y vi que van a que este era un primer y este se llama skin to die for que es un primer este 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 es un marfa en primer cuando tienes tus poros este pues obviamente si utilizas un buen primer no se va a ver cuando tienes maquillaje porque hace que tu rostro se vea más sutil más suave más bonita y entonces utilice es lo está utilizando muchísimo y me encanta ahorita vi cuál es su precio normal lo que es el el primer creo que son creo que decía que era de 8 onzas y cuesta 28 dólares entonces yo creo que me acabé este si me lo voy a comprar me encantado muchísimo y bueno estos son mis productos favoritos de este mes de febrero que ya pasó ya estamos en marzo entonces espero que les haya gustado muchísimo no se les olvide suscribirse y darle like si les gustó este vídeo y nos vemos la próxima la próxima la próxima